Una máquina que estamos conociéndola un poco su funcionamiento. Hace aproximadamente 12 meses se le otorgó un crédito Fondip a Oscar Canavecio. Recordando que Oscar Canavecio tiene una industria de la construcción, él está ya en la industria de la construcción, pero bueno, incorporó todo lo que es la conformación de chapa y la conformación de estructuras metálicas con equipamiento realmente muy interesante. Su última adquisición fue justamente esto que tenemos acá a nuestra espalda, la conformación de chapas con distintas particularidades, pero lo más importante, bueno, hoy nos encontramos acá en el parque industrial en un preio, en una nave que se está construyendo y trajo esta conformadora hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esta conformadora de chapa que te pliega chapas hasta 25 metros de largo puede estar emplazada. Acá hoy estamos en el parque industrial, pero Oscar Canavecio la puede llevar a Ingenieros Juárez, al Potrillo, a donde tenga que él construir una nave, la lleva y realmente, bueno, con todas las particularidades que tiene, ¿no es cierto?, de poder conformar una chapa en el lugar. Porque acá hoy recién estábamos viendo cómo funcionaba el equipo, 26 metros de largo puede llegar a conformar este equipo. Imaginémonos pensar en llevar una chapa de 26 metros de largo al trastorno dentro de lo que es, digamos, transitar por una ruta con un equipo tan largo. Bueno, esto nos permite esa posibilidad de llevar solamente la bobina, que es la que compra como materia prima Oscar Canavecio, y llevar al lugar donde él necesite hacer el plegado de chapa y en los metros que él necesite, 10, 15, 20, hasta 26 metros de largo. Bueno, ¿y qué se construye también o qué se pudo también construir con la chapa que tenemos de Oscar? Bueno, nos estaba contando, escuelas, ellos conformaron para hospitales, creo que dijo el hospital de Lomita, para las escuelas, y por supuesto, también para empresas privadas. Recién estábamos en el predio de él, donde vimos un montón de estructuras metálicas que son para la biosiderúrgica que se está emplazando en el polo científico y tecnológico, y obviamente, así como construyó y fabricó esas estructuras metálicas, también seguramente va a conformar las chapas. Y decíamos entonces que esto forma parte, ¿no es cierto?, del modelo formoseño, es decir, el gobierno formosa, por una decisión política del doctor Infran, decía invertir para que una empresa local también pueda invertir en este equipamiento que tiene mucha tecnología, que tiene un desarrollo local, es decir, un desarrollo argentino acá en el NEA, porque esto se desarrolló parte en Formosa y parte en Resistencia, y a partir de ahí, bueno, tener esta posibilidad de plegar esta chapa en cualquier parte de nuestro territorio provincial. Bueno, por último, también preguntarte, Horacio, si me podrías brindar acerca de lo que fue este crédito también. No, una línea de crédito, como decíamos, una línea de crédito Fondip, es el Fondo Industrial Pyme, que nuestro gobernador puso en marcha en marzo del año 2021 con 1.000 millones, hoy ya lo ha renovado también con 1.500 millones, y bueno, perdón, 20-22, y que va a permitir, lógicamente, y que está permitiendo el desarrollo de diferentes tipos de industrias.